hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer una copia de seguridad aquí en tu celular samsung y galaxy a 34 ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de cuentas y copia de seguridad vale entramos aquí y aquí ahora tenemos dos tipos de copia de seguridad que podemos hacer la primera sería a través de samsung cloud que sería a través de nuestra cuenta samsung si tienes una cuenta samsung y luego a través de google driver que sería a través de nuestra cuenta google pero bueno aquí podemos darle clic en administrar cuentas también y desde aquí puedes añadir más cuentas vale o una cuenta google o una cuenta samsung si no tienes tú ninguna vinculada con el celular ok para ello le damos aquí clic en añadir elige si es una cuenta samsung que qué tipo de cuenta es es una cuenta google que quieres agregar para hacer la copia de seguridad e inicia sesión en tu cuenta y luego retrocedes aquí ya te detecta la cuenta samsung entonces me sale la opción de realizar copia de seguridad de datos le damos un clic vale lo malo de hacer la copia de seguridad a través de samsung mira déjame actualizar por aquí hay que actualizar la aplicación mientras os voy explicando lo malo de hacer la copia de seguridad a través de samsung cloud es que no se hace una copia de seguridad de tus fotos la copia de seguridad de tus fotos solamente podrás hacer desde google driver que sería a través de tu cuenta google de acuerdo pues nada vamos a intentar entrar aquí a ver si ya me deja samsung se está perdón se está actualizando de nuevo vale creo que ya está intentamos entrar y vale aquí hacer copia de seguridad se está cargando un poquito tú vas a seleccionar la copia de seguridad de qué quieres hacer por supuesto vamos a guardar la copia de seguridad de nuestros contactos para cuando iniciemos sesión con nuestra cuenta samsung tengamos todos nuestros contactos contactos en el celular otra vez haré una copia de seguridad de mis aplicaciones que tengo descargadas y de las grabaciones de voz luego luego le damos aquí abajo copia de seguridad y empezar a hacer la copia yo le voy a dar clic en detener porque no quiero hacer esta copia sólo es para enseñaros cómo se hace vale y bueno ahora vamos abajo en google driver realizar copia de seguridad le damos un clic aquí y aquí bueno vamos a déjame ver aquí vamos a fotos y vídeo que está desactivado le daremos permitir y aquí vamos a activar esta opción vale activamos de esta opción si tú no tienes el google fotos te va a decir que lo descargues te recomiendo que vas a play story y lo descargues vale le damos en permitir aquí le damos no hacer copia de seguridad google drive y ya lo tengo entonces retrocedo entró otra vez en google fotos y vídeos ahí activamos de esta opción y aquí abajo en calidad de copia de seguridad vamos a dejar calidad original porque si pones ahorro de almacenamiento va a pasar que tus fotos se harán una copia de seguridad por supuesto pero con una calidad inferior con mala calidad entonces no te lo recomiendo vale recordar también que que solamente tienes 15 gigas para hacer de copia de seguridad entonces si tú tienes muchos vídeos te recomiendo que los pases a la computadora las fotos no van a ocupar mucho espacio así que la cantidad de gigas que tienes disponible gratis es suficiente para la copia de seguridad vale si tienes vídeos mejor pasar los vídeos a tu pc retrocedemos hacia atrás y aquí déjame ver volvemos y aquí arriba copia de seguridad ahora le daremos un clic empezar a cargar cargar vale y cuando llegue al final ya estará lista la copia de seguridad vale empezar a cargar mira se está cargando la barrita y sólo hay que esperar y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial